Y aquí estoy súper contenta en Segovia y todo y la carrera súper bien. Tengo muchísimas ganas de comenzar y de poder empezar a estudiar lo que me gusta. No me estoy creyendo, pero estoy aquí. Ya conocí a gente y también me han hablado bien de ello, así que perfecto. El campus me parece que es súper moderno y que las instalaciones están súper bien cuidadas. También tiene como mucha oferta de actividades o cursos para los alumnos. A ver, normalmente en una universidad yo creo que los profesores al tener tanto alumnidad suelen ser muy distantes en otros sitios. Aquí parecen más cercanos, más familiares. Mis amigas me dijeron, es muy grande y parece como si fuese una película americana y es verdad. La forma que tiene, porque ahí plantada la biblioteca en todo el centro, sujetada como está, pues te llama la atención bastante. La verdad que bastante bien y la fase 2, la nueva, a mí sí que me ha sorprendido bastante. Este tipo de cosas te dan una educación de calidad ya que estás estudiando de las cosas más modernas que te pueden ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias!